¡Hola! Hoy es día de lavarme el cabello y como siempre pues aquí tengo mi mezcla Organic Products by Soraya y este se me está acabando, tengo por aquí el otro porque tenía que suplirme, este es más oscurito porque ustedes saben que yo hago aquí la mezcla con el aceite y la mascarilla de café para ponérmela en todo el pelo pero les quiero mostrar algo muy muy importante y es que yo todos los días me coloco, ya los días que se están acercando a lavarme el pelo me coloco mi gotero anticaída de Organic y aquí les voy a poner una foto delante y yo creo que ustedes miren el después, miren todo ese pelo miren todo ese pelo que yo tengo, ya no tengo entradas ya miren, están súper pobladas mis entraditas, miren hoy les puedo decir que he recuperado mi melena porque más vale tener un pelo corto y saludable que tener una melena larga y pues que estén feos y eso fue lo que yo vi en mis puntas que pues por no cuidarme, va a obtener los resultados esperados porque todo es cuestión de constancia y de que usted los utilice, siempre parte de su rutina no importa que tipo de pelo usted tenga porque esto funciona para todo tipo de pelo este sin duda para mí es un después ustedes que vieron en la foto cómo estaban esas entradas y miren ahora cómo está mi cabello bien rellenito, principalmente ahí delante y pues con los productos